El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, encabezó el tradicional convite en el marco del 485 aniversario de la ciudad, teniendo como invitado de honor al gobernador del estado, Alejandro Murad Hinojosa. El inicio de los festejos se realizó con el primer encuentro de cocineras tradicionales de Oaxaca, en donde se reunieron alrededor de 80 mujeres de todas las regiones del estado, para mostrar su riqueza gastronómica. Este es el primer encuentro de cocineras tradicionales, 60 cocineras que vienen de todo el estado, gracias al apoyo del gobernador, están hoy aquí haciendo este primer encuentro, que pues les digo es una lástima porque este debe haber sido ya el encuentro 50, siendo nuestro estado pues el más importante desde el punto de vista de gastronomía a nivel nacional. Vamos a ir en unos momentos más a un convite, el gobernador va a caminar con nosotros, los embajadores de los 11 países que nos visitan van a estar con nosotros y posteriormente a la noche de los gigantes. Oaxaca está de fiesta, está de fiesta porque cumple 485 años y porque es necesario que los oaxaqueños tomemos posesión de nuestra ciudad y tomemos posesión de nuestras calles y de nuestras plazas. En el evento se contó con la presencia de tres embajadores de distintos países, en donde también estuvo presente el mandatario oaxaqueño Murat Hinojosa, donde tuvieron la oportunidad de mostrar a los visitantes extranjeros nacionales y locales el sabor y tradición de los platillos elaborados en el estado. Sin duda Oaxaca está de moda, pero como lo venimos diciendo en nuestra campaña, Oaxaca lo tiene todo y que vengan más todos los días a compartir con nosotros. Hay que caminar Oaxaca, hay que disfrutarlo y yo agradezco a toda nuestra gente que es cálida, que es generosa y que está caminando con nosotros mano a mano para construir el Oaxaca que nos merecemos. Y de eso se trata la política que estamos implementando hoy, estar cerca de nuestra gente, escuchándola, como lo hace hoy el presidente municipal, con las cocineras tradicionales y con los diferentes actores de nuestro estado, que nos recuerdan lo grande que es Oaxaca, que en cada lugar tenemos grandeza y hoy la compartimos con México y por supuesto con el mundo. Posteriormente se realizó el tradicional convite con las chinas oaxaqueñas, bebidas y música de banda, donde no podía faltar el desfile de los gigantes, que son las tradicionales marmotas de calenda, que engalanan todas las celebraciones oaxaqueñas de los valles centrales. Las festividades, en honor a los 485 años de la ciudad de Oaxaca, continuarán durante toda la semana. Con información de Alexi Espinosa, MBM Televisión.